Ese moreno que va allá señores, se acaba de robar esas cosas de la tienda ahorita, este que va a ir, como pueden ver ese que va a ir, se acaba de robar unas cosas de la tiendita. No sé, el dueño de la tienda lo van a ir persiguiendo, pero por ahí se quedó, él va tranquilo ya con sus cosillas ahí, que la gente, como se pone a andar robando cosas ahí. No sé si es la necesidad o ya son así o a ver qué rollo de la gente. Por ahí viene, ahorita viene, ahí viene con las cosas que se robó ahí de la tienda esa, latino no sé qué se llama la tienda esa, que se robó por ahí las camaradas. Va tranquilo ya con sus cosillas. La tienda se robó ahí de la tienda.